Por mucho tiempo vagué en busca de la meta última Y durante mi búsqueda he tenido ocasión de ver a los demás cogidos en la trampa de sus propios deseos Cual moscas aprisionadas en una telaraña Desde que tuve uso de razón he venido observando a los demás sumidos en el mar de sus propios pensamientos Ahogados por la futilidad de sus vidas Doquiera que fui, topé con gentes que creían que su felicidad dependía de múltiples posesiones Vi personas que tenían todas las comodidades apetecibles y cuyas vidas no obstante discurrían confusamente Porque se dejaban esclavizar por estas cosas Vi personas que amaban grandemente y sin embargo se dejaban sujetar por su amor Porque no habían dado con el modo de dar de su amor y ser no obstante libres Vi personas sapientes Más esclavas de su propio saber Vi personas llenas de religiosidad Más atadas por sus tradiciones y por el temor de lo desconocido Vi a los muy sabios abandonar el mundo y recluirse Y a los ignorantes atrapados en la malla de sus propios afanes Observando así a las gentes He visto como erigen murallas de prejuicios Murallas de creencias Murallas de credulidad Murallas de grandes temores contra los cuales luchan Tratando de escapar de las murallas por ellas mismas levantadas Observando a las gentes todas He visto cuán vano resulta su bregar Si no se libertan de los mismos dioses a que rinden culto De los intérpretes que pretenden ser sus guías Cada guía, cada intérprete de la verdad Traslada esa verdad según su propia y limitada visión Si dependes del intérprete para llegar a comprender Solo aprenderás la verdad de acuerdo con sus limitaciones Mas si tú mismo te fijas la meta Si fortaleces tu propia ansia de verdad Y pruebas el filo de esa ansia con la observación Con la acogida de toda congoja y experiencia Entonces no tendrás necesidad de mediadores Entonces nada tiene que interponerse entre tu meta y tú Entre tú y la verdad Quisiera poder infundirles la certidumbre de la verdad Porque la verdad es más grande que todos los libros de religión Más grande que todas las creencias que celosamente guardan Desde niño he sido Como son o deberían ser todas las personas jóvenes Un rebelde Nada me satisfacía Yo escuchaba Yo observaba Quería algo más que meras frases Que la ilusión de las palabras Quería descubrir y fijar yo mismo mi objetivo No quería depender de nadie No recuerdo el tiempo en que se me iba modelando en mi niñez Mas si puedo mirar retrospectivamente Y constatar que nada me satisfacía Cuando fui a Europa por primera vez Viví entre gentes opulentas Y muy bien educadas Quienes ocupaban puestos de gran autoridad social Mas fueran cuales fueran sus dignidades o distinciones No podían satisfacerme También me sentía en rebelión contra los teósofos Con todas sus jergas Sus teorías Sus reuniones Y sus explicaciones de la vida Cuando acudía a una reunión Los conferenciantes repetían las mismas ideas Que ni me satisfacían Ni me hacían feliz Asistía a menos y menos reuniones cada vez Me rocé cada vez menos con gentes Que meramente repetían las ideas teosóficas Todo lo ponía en duda Porque todo lo quería descubrir por a mí mismo Vi en vagar por las calles Observando los rostros de la gente La cual acaso me observaba con mayor interés aún Fui a los teatros Vi como la gente se divertía Tratando de olvidar su infelicidad Pensando que resolvía sus problemas Con inyectar sus mentes y corazones De una excitación superficial Vi personas que tenían en sus manos Poder político Social o religioso Y que sin embargo Carecían de esa cosa esencial de la vida Que es la felicidad Asistí a reuniones obreras Mitines comunistas Y puse atención a lo que sus jefes tenían que decir Generalmente protestaban contra algo Yo sentía despertarse mi interés Pero estos tales no me satisfacían Por medio de observaciones de una y otra índole Asimilé experiencia acumulada en cabezas de otros Dentro de cada persona Había un latente volcán de infelicidad y descontento Descurrí de uno en otro placer De una diversión en otra en busca de la felicidad Y no la llevé Yo observaba las diversiones de los jóvenes Sus bailes Sus trajes Sus extravagancias Y vi que no eran felices con la felicidad que yo buscaba Observé a las personas que poseían muy poco en la vida Las cuales querían destruir aquellas cosas que otros habían levantado Pensaban resolver la vida con destruir y construir de modo diferente Y sin embargo eran infelices Vi gente que deseaban ayudar acudiendo a los barrios donde viven los pobres y los degradados Estaban deseosas de valer a los demás Mas ellas mismas se encontraban desvalidas ¿Cómo pueden curar a otros de un mal que ustedes mismos padecen? Vi gente satisfecha con el estancamiento improductivo Que no crea El tipo de burgués que nunca se esfuerza por levantarse sobre la superficie O cae bajo ella y así siente el peso de su gravitación Estudié filosofía, ciencias, religión e historia Y sin embargo no me dieron lo que yo ambicionaba Yo deseaba estar tan cierto, tan seguro en mi actitud hacia la vida Que nada pudiera perturbarme Vi en la India y allí Que allí las gentes se engañaban de igual manera Persistiendo en las mismas viejas tradiciones Tratando a las mujeres con crueldad Al mismo tiempo se tenían por mí religiosos Y se pintaban sus rostros con ceniza En la India podrán tener los libros más sagrados del mundo Podrán tener las más grandes filosofías Podrán haber erigido templos maravillosos en el pasado Pero ninguna de esas cosas pudo darme lo que yo ambicionaba Ni en Europa ni en la India pude hallar la felicidad Seguí vagando en busca de esa felicidad que yo sabía que tenía que existir No era la mía una convicción meramente intelectual o emocional Era como la oculta perfección que no puede ser descripta Pero de cuya existencia estamos ciertos No puedes preguntar a un capullo ¿Cómo se abre? ¿Por qué modo da de sí su aroma? ¿A qué hora de la mañana desabrocha sus pétalos al sol? Mas si observan atentamente Sin quien con cuidado Descubrirán ustedes mismos la oculta belleza de la perfección Careciendo aún del fijo propósito de que se deriva la gran alegría de vivir Marché a California Las circunstancias me retuvieron allí Pues mi hermano estaba enfermo Allí entre montes Vivimos en una pequeña casa en un retiro completo Atendiendo nosotros mismos a nuestras necesidades Si desean descubrir la verdad deben apartarse del mundo por algún tiempo En aquel paraje Recoleto mi hermano y yo hablamos mucho juntos Meditábamos tratando de comprender Pues meditar con el corazón es comprender Allí mi ser se replegó naturalmente sobre sí mismo Y aprendí que en tanto no tuviese ningún objetivo o propósito definido en la vida Me vería como el resto de la humanidad Lanzado de un lado para otro como lo es el barco en la procena Concibiéndolo así Después de rechazar todo lo secundario Fijé ante mí mismo el objetivo Yo deseaba penetrar en la felicidad eterna Yo ansiaba alcanzar la meta última y fundirme con ella Quería beber de la fuente de vida Ambicionaba unir el principio con el fin Determiné que esa meta era mi bien amado Y ese bien amado no es otro que la vida La vida que alienta en todos los seres y en todas las cosas Yo quería destruir la separación que existe entre el hombre y su meta Me dije a mí mismo Que en tanto que hubiese este vacío de separación entre mi meta y yo Tendría que debatirme con el descontento La zozobra y la duda Habría para mí una autoridad a la que tendría que rendir obediencia y sumisión Mientras haya separación entre tú y yo Ambos seremos infelices Así comencé a destruir todas las barreras que antes yo mismo había erigido Comencé a rechazar, a renunciar, a desechar lo acumulado Y paso a paso me acerqué a la meta Me he esforzado y he caminado hacia la eterna luz que es mi objetivo Que es el objetivo de toda la humanidad Porque es la humanidad misma Todos los barrancos Todo lo que obstaculiza y lastima es transitorio y pasa Bien que padecí Mas me dispuse a libertarme de todo lo que me ligaba Hasta que al fin me uní con el bienamado Penetré en el mar de liberación Y establecí esa liberación dentro de mí mismo La simple unión con el bienamado La vía directa hacia la meta Que es la eterna vía Infunde éxtasis a la vida Si buscan la verdad en los dominios de la ilusión En los dominios del intelecto o de la mera emoción O solo en el mundo físico que conocemos mediante los sentidos jamás la encontrarán Y sin embargo cuando la descubres Te percatas de que está contenida en todos ellos No puedes separar la vida de ninguna de sus expresiones Y sin embargo tienes que distinguir entre la vida y sus expresiones Porque al principio trate de separar la vida de la meta Porque para mí la vida era una cosa y el conocimiento otra Todo se me hizo confuso Y me volví en busca de apoyo hacia la tradición La resignación La satisfacción Y los consuelos usuales Cuando percibes la luz de tu meta Te guías por ella como un barco seguida por un faro en una costa oscura Cuando hayan gozado de esa visión de perfección Esa oculta gloria que no puede ser explicada por medio de palabras Que está más allá de teorías intelectuales Y de las excitaciones meramente emocionales Ella le servirá de eterno guía Arrojará luz sobre su sendero Y cualquiera que sea su experiencia alcanzarán la meta El logro de la plenitud no es para los pocos Sino para todos En cualquier etapa de la evolución que se halle Podrán percibir a alguien amado Cuando hayan aprendido a traducir las penas Y placeres ordinarios de la vida En términos de eterna verdad Si son capaces de interpretar toda experiencia A la luz de su meta última Entonces llegarán a unirse con esa meta Porque estoy unido eternamente Inseparablemente con mi bien amado Que es de todos el bien amado Que es tú mismo Querría mostrarte el camino Porque el dolor La tristeza y la duda te atenazan Mas tan solo puedo servirte de indicador del camino Debes contar con la fuerza de tu propio deseo A fin de alcanzar la meta Debes experimentar la pena y el dolor en ti mismo Debes luchar tú mismo Tu deseo debe partir de lo más íntimo de tu alma Tiene que ser el resultado de tu propia experiencia Porque solo mediante ella colmarás tu vida Hablándoles de mi plenitud No deseo crear autoridad Porque si creo autoridad en sus mentes Destruiré con ello su propia percepción de la verdad Quiero hacerles aspirar el fresco aire de la montaña Mas si buscan mi autoridad Permanecerán en vuestro negro valle de limitaciones Es para ustedes mucho más fácil seguir Y adorar ciegamente Que comprender Y así en verdad liberarse Hasta que pude identificarme con la meta última Que es de todos el bien amado Que es la fuente y el término de todo No quise decir que había encontrado Y encontrando me había convertido en el bien amado Hasta que pude unirme con lo eterno No pude dar de la verdad a otros Hasta que estuve cierto de haber encontrado la meta perdurable No quise decir que era el maestro Ahora que he encontrado Ahora que he fijado al bien amado dentro de mí mismo Ahora que el bien amado es yo mismo Yo les quiero dar la verdad No que deben recibirla con autoridad Sino con comprensión No importa que la acepten o la rechacen Cuando una flor se abre y da al aire su perfume No cuida de que el intranssegunte no se deleite en su fragancia He pintado mi cuadro sobre la tela en blanco Y quiero que lo examinen críticamente No conseguí edad Deseo que, a causa de ese cuadro Creen para ustedes otro cuadro Deseo que amen el cuadro mismo No al pintor del cuadro Que amen la verdad Y no a aquel que la trae Amense a ustedes mismos Y entonces amarán a todo el mundo A fin de alcanzar la liberación No es necesario afiliarse a organización alguna Porque estas son limitadores Ligan Atan en una forma particular de culto y creencia Se anhelan la libertad Lucharán como yo he luchado Contra autoridad de toda especie Porque la autoridad es la antítesis de la espiritualidad Si yo hoy hubiese de hacer uso de autoridad Y ustedes aceptaran mi autoridad Ellos no los harían libres Solamente estarían siguiendo la libertad de la nada por otro Al seguir la libertad de otro Se atan todavía más fuertemente A la rueda de las limitaciones No permitan que su mente O su corazón Se vean sujetos por nada ni por nadie Si lo permiten Establecerán una nueva religión Un nuevo templo Al destruir cierto repertorio de creencias Estarán erigiendo otro repertorio de creencias Yo lucho contra todas las tradiciones que sujetan Todos los cultos que limitan Todos los partidismos que corrompen el corazón Si desean encontrar esa libertad Hacia la cual yo quiero indicar el camino Empezarán, como empecé yo Por sentir descontento Por declararse en revuelta En íntima oposición contra todo lo que los rodea A menudo emplean la frase Haremos lo que se manda ¿Quién lo manda? Yo no deseo ser jefe de nadie Mandar nada a nadie No quiero tener jamás autoridad Quiero que se manden ustedes mismos La vida es simple y magnífica Amable y divina Pero pretenden que toda belleza Y la frescura del amanecer Y de la queda noche Sean aprisionadas Y contenidas en estrecho círculo Para que así podrán adorarlas Vayan a la orilla del mar alguna noche Cuando sopla la fresca brisa Y ondulan las hojas de hierba Y los granos de arena giran en el aire Y los árboles menean sus ramas Y las olas del mar rompen unas sobre otras Quieren recoger y contener toda esa belleza En un estrecho templo No necesitan creencias para vivir la vida noblemente Y sin embargo dicen Tengo que adorar a dioses Tengo que celebrar ritos Tengo que frecuentar templos Tengo que seguir esto y hacer esto otro Es un eterno tengo que Esa manera de vivir Es también una manera de no vivir Hagan una u otra cosa No erijan en torno a mí un templo más En él no se me podrá aprisionar Yo deseo ser su compañero Ni más ni menos que lo es el fresco azote del viento Deseo libertarlos de sus limitaciones Estimular en ustedes la creación individual La individual perfección El individual realce El yo puede ser purificado Y verdaderamente trascendido Tan solo cuando ha desarrollado su propio Individual realce hasta la perfección No cuando es sujeto dentro de limitaciones Tradiciones, formas Y todo el innecesario aparato Que piensan esencial a su bienestar No se dejen atar por mí Ni por nadie La felicidad está dentro de ustedes mismos Salí a encontrar por mí mismo la finalidad de la vida Y la encontré sin necesidad de la autoridad de otro He penetrado en ese mar de liberación y felicidad En el que no hay limitación ni negación Porque él mismo es la plenitud de la vida A causa de que al cabo de mi larga jornada Hacia la plenitud y la perfección He alcanzado esa perfección Y fijado en ella mi corazón Y porque mi mente está tranquila Y es eternamente libre De esa mi comprensión Quisiera dar a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!